¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Importante este momento para el club y bueno, para nosotros poder haber logrado esto después de tanta ansiedad. Son parte de la historia grande de San Lorenzo a partir de hoy. Y eso, sabíamos que no estábamos jugando a eso, por ahí se notó un poco la ansiedad, pero bueno, pues hoy se logró. Es el sueño de toda una vida, así que feliz. Es lo que esperé toda mi vida y cumplirlo es maravilloso, con mi hijo, en vida. Tuviste muchas palabras de elogio para Nacho cuando se tuvo que ir, ¿cómo lo recordás hoy? Yo quiero recordar en este momento a Angelito Correa, que estuvo acá también, que fue muy importante en este grupo. Quiero recordar a Nachito Piatti, un gran jugador y un gran amigo. Y quiero recordar mucho también en este momento a Julio Grondona, que fue quien me alentó y nos alentó a mí, a Matías, a estar acá hoy. Y que nos dijo que íbamos a ganar la Copa Libertadores. Y ese era un sueño de Julio. Así que me emociona mucho estar viviendo este momento acá y agradecerle a Julio por todo, realmente. No me quiero olvidar de eso. Una alegría bárbara por todo lo que luchó este grupo para llegar hasta acá, por todo lo que dimos. Y por la alegría que se le dio a la gente que lo esperaba hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Los primeros 30 minutos entraron nerviosos, sintieron la presión del público. Después ya después del penal se largaron y fueron claros dominadores. No, no, no fue la presión de la gente para nada. Creo que fue la presión de jugar una final. También el hecho de que ellos salieron a presionar mucho más alto de lo que nosotros pensábamos que iban a hacer. Y no jugamos bien, la realidad es que no jugamos bien. Nos costaba tener la pelota. Y no hicimos un buen primer tiempo. Pero creo que después del gol, como vos decís, mejoramos. Y el segundo tiempo, más allá de que tiraron mucho pelotazo, manejamos dentro de todo bien el partido. La alegría no se puede explicar. La verdad que era lo que nos faltaba. La verdad que estamos muy contentos. ¿Son conscientes de lo que le dieron a esta gente? Somos conscientes porque nunca se había jugado una final, nunca se había ganado y le dimos alegría a mucha gente. El campeonato del mundo, la Champions y la Libertadores. Nosotros tenemos esta. Increíble. En el pecho el escudo del campeón. Sí, sí, y la estrellita. Y para toda esta gente y para todo esto es impresionante. La verdad que muy contentos. Porque fuimos los mejores. Fue así. La verdad que la vivió toda como jugador y ahora por lo que representa esta Copa Libertadores para la gente, para el hincha. Y bueno, disfrutándolo a full porque uno trata de ser consciente de que esto lo necesitaba San Lorenzo y bueno, por suerte se le dio. ¿Tenía fe que le iban a ganar hoy? Sí, a priori uno pensaba que iba a ser un poco más fácil, pero se complicó. Un buen equipo nacional. Pero bueno, se ganó sufriendo. Ya está. Ya se ganó la Copa. Agradecido a la gente porque la verdad que hizo un gran sacrificio. Chupó frío, hizo fila. Hubo algunos desmanes por una entrada, pero es la realidad de lo que la gente está viviendo hoy por hoy. ¿Sos consciente que fuiste uno de los pilares de este campeonato? Soy consciente que las cosas me han salido muy bien y uno por eso está contento. Es algo impresionante. Increíble, inexplicable. Ya te digo, luché por esto y hoy se me puede dar una alegría inmensa. Mauro, tu emoción refleja que esto realmente te costó mucho. Debe valer el doble. ¿Qué te parece? Por favor, dale que venimos. No me olvido de cuando arranqué en JJ. Que viajaba tres, cuatro horas en micro para llegar a entrenar. Y hoy en la ría me está dando una satisfacción muy grande. Son difíciles de explicar estas sensaciones. La verdad que muy contento, sobre todo por la gente de San Lorenzo que se lo merece. San Lorenzo ha trabajado mucho en la adversidad y ha construido su identidad en la adversidad. Habiendo perdido la cancha, habiendo cedido la B y que hoy tenga la posibilidad esta de festejar. Que la cancha esté repleta, que haya gente que haya quedado afuera y que nos duela mucho. Que haya gente que no haya podido estar hoy. Pero creo que hoy es una fiesta de toda la gente de San Lorenzo y seguramente del fútbol argentino. Creo que muchos hinchos de otros equipos también están seguramente muy contentos con este logro. ¡Gracias!